Soy Jimena Longoria, tengo 28 años, soy de Monterrey y vivo en el... El apoyo en las redes sociales a Jimena Longoria Peña, la regiomontana de Big Brother, no ha parado desde que apareció en la casa más famosa de México. Jimena, pues para darte la bienvenida Jimena. Al respecto, habló Lula Peña de Longoria, madre de la public relacionista. Es que tiene muchos seguidores ella, en Instagram, en Facebook. Tiene una página que se llama Jimena Longoria, de todo su susto y pedo que ha hecho. Entonces, es muy amiga de muchas artistas. Entre ellas, Eiza González y Kay del Castillo, quienes han pedido a sus seguidores apoyar a la regiomontana. ¿Qué la puede hacer explotar? Este, la podría hacer explotar el... La forma, depende cómo la levanten, ella también. O sea, cómo va a reaccionar, cómo va a tolerar la forma de despertarse, cómo los van a despertar. O sea, para ella, la primera hora de la mañana es como que nadie me hable, tranquila. Y luego ya empieza ya con sus sonrisas, sus chistes y todo. ¿Qué consejos le brindó a su hija? Como le dije, es que la única herramienta que tienes, eres tú misma. O sea, tu interior, nada más. O sea, nadie va a ser tu amigo y este... Estar contigo. O sea, irte adentro de ti porque no va a haber quien te apoya ahí afuera. Nadie. Por más que si una inquilina diga que es tu amiga, no va a ser tu amiga. O sea, tienes que estar bien conectada dentro de ti, con tu corazón, porque es la única herramienta que vas a tener ahí adentro. Con imágenes de Caleb Rivera, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz. Entonces, no... Por eso no es... El problema.